El hombre que conquistó mi corazón. ¿A vos te parece en el mes del amor? Buenas tardes a todos. Hola, Clarín. Hola, gente linda. Entramos ya con el caso de hoy. Muy buenas tardes, Josefina. Buenas tardes. Ay, mi amor, es una nena muy chiquita. Sí, pero no tan chiquita. 21, ya soy una adulta. O sea, sos adulta. Ok, eso es importante aclararlo, ya sos una adulta. ¿Cuál es el problema que vos nos traes en el día de hoy, viernes, a todo este equipo? Mira, básicamente el problema es que por culpa de mi mamá yo perdí a mi novio. Horrible. Y yo quisiera saber si ese novio que vos perdiste es el amor de tu vida. Sí, por supuesto. ¿Y por qué lo perdiste? Porque mi mamá me está haciendo la vida imposible. Hace prácticamente un mes que yo no veo a mi novio. ¿Más de un mes que no lo ves? Sí. ¿Él te dejó? ¿Vos lo tuviste que dejar? No. ¿Qué pasó? Mi mamá me prohíbe verlo. Ok, buenas tardes, Lara. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Eres una divina. Gracias. Un encanto de mujer, Lara. Por supuesto. Pero es viernes. ¿A vos te parecen en el mes de Valentine? Nos tengamos que preocupar porque vos separaste a esta niña. A ver, vos me estás diciendo que no tengo que preocuparme por mi hija. No, yo no lo sé. No, no, vos me tenés que explicar a mí porque nosotros estamos acá. El problema lo trajo tu hija. No, no, por supuesto. Mi hija es una niña, no importa. No soy una niña. Ella no... No soy una niña. Es el momento que me está tocando hablar a mí, Lara. Pero mamá, ya estás diciendo algo que no es. Josefina, por favor, estoy hablando yo. Yo crecí. Discúlpame. ¿Te oigo, te oigo? Por supuesto, por supuesto. Ella no sabe lo que está diciendo. ¿Vos crees que a los 21 años ella puede saber lo que es el amor de su vida? ¿Puede saber a una chica a los 21 años lo que es el amor? El amor no hay edad, me parece a mí. Eso es una cosa que pienso yo. Yo la conozco a mi hija. ¿Vos crees que eso te va a hacer? No, se ve que mucho no me conocen. ¿Le puede hacer daño a este novio a ella? Por supuesto. Ok, señores, ya voy con una prueba. El problema de hoy, viernes, es mi madre me separó de mi novio. El hashtag de hoy es manzana podrida, SDP. No es un manzana podrida. ¿Por qué? Porque el chico es verdulero. No puede ser fe. Primera prueba para este panel. A ver. A ver. ¿Te molesta que trabaje en una verdulería? No sabés ni siquiera lo que estás diciendo. Hola. Hola. ¿Dónde vas? ¿A hacer mandados? ¿A hacer mandados? Si los mandados los hago yo, ¿a dónde vas? A la verdulería. Vas a encontrarte con el vago, ¿eh? Mami, ma, ma. Basta, basta. No, baja. Dejá de controlar. Dejá de controlar. Dejá de controlar. Por favor, por favor. A vos sí parece posible. Ok, y en la primera prueba, Josefina y Lara enfrentadas. Si no la controla la mamá, ¿quién la va a controlar? No me dieron a los 21 años controlar a una chica porque la... No, pero yo tengo que hacerme cargo. A ver, silencio. El problema está plantado. Yuchito. Bueno, hola, Clary. Hola, Yuchi. Hola, hola. Le quiero preguntar a Josefina, ¿qué hace tu mamá como para impedir que vos veas a tu novio? Si te tiene amenazada. Quiero decir, viste, muchas veces los padres hemos dicho, si haces esto yo dejo de pagarte el celular, las compras de la comida te las haces vos o te buscas una casa. Quiero saber, ¿por qué estás amenazada? ¿Cómo hace tu madre para que vos no veas a tu novio? Bueno, primero que nada, en el momento que yo le fui a contar súper emocionada que estaba saliendo con alguien... El verdulero. El verdulero. Pero, ¿qué importa que sea verdulero? A ver, contestémosle a Yuchi, que la pregunta es importante. A ver, que es alguien, alguien cualquiera. Alguien así, ¿qué te parece que puede ser? Yo le fui a contar toda, imagínate, enamorada. ¿Namorada? Ok, pero qué... Ay, imagínate. ¿Qué es lo que hizo la madre? La verdulería. Ah, bien. Ok, lo primero que hizo la madre fue hacer un estándar en la verdulería. Horrible. Yo quería trabajar la verdulería. Y entonces, silencio, ¿en qué posición te dejó a vos frente...? Pero terrible. Yo queriendo ganándome a mi suegra y ella fue a hacer un quilombo delante de ella. ¿Qué escándalo hiciste en la verdulería? No hice ningún escándalo. Fui a decir lo que corresponde y hablé con este chico. No, miráte que nada. ¿Hablaste directamente con el novio? ¿Y qué le dijiste? Mi hija no es para vos. Necesitaría sencillamente que te retire de esta relación, por favor. Sí, tremendo, ¿eh? Mi hija no es para vos. Este es el primer planteo difícil de la tarde de hoy. Silvia Freire. Mira. Sí, vos sabés una cosa, Lara, corazón. Las madres están absolutamente convencidas, por amor, que siempre hacen lo mejor para sus hijos, por amor. Y que siempre están pensando en lo que es mejor para sus hijos, por amor. Ahora, escúchame, mami. Si nosotros no tenemos idea de para qué estamos en este planeta, Lara, no sabemos qué estamos haciendo acá. No sabemos qué propósito, qué don, qué viene a hacer tu hija a este planeta. ¿Cómo vas a saber qué es lo mejor para ella? Yo entiendo que vos... Con todo el respeto del mundo puede que quizás vos no sepas que a qué viniste a este planeta. Que vos pretendas... Es una desubicada. Hablá, habla, Silvia, te estamos escuchando. ¿Qué dice? Silvia, te estamos oyendo. Lo que pasa es que me pareció que lo que Silvia estaba diciendo sabe que... Ok, bueno, voy con Lara. Lara, ¿qué es lo que pasa? No, hablamos concretamente de que hay un problema de discriminación social. No, no es una discriminación social. No, porque no. Me parece que mi hija merece algo muchísimo mejor. Tu hija merece algo. Él es una mamá, no me permite conocerlo. Desde tu punto de vista merece algo mejor. ¿Por qué? Él es una mamá, merece algo mejor. Este chico, mirá, le dicen cebollita, imagínate. O sea, le dicen cebollita porque huele. Bueno, la pregunta que yo me hago, ¿este chico se vale por sí mismo? Atiende una verdulería, se levanta todos los días a las 4 de la mañana, está todo el día cargando cajones. Está muy bueno. Brian, me entiende como nadie, como vos, no me entiendes, me entiende Brian. Yo te entiendo, Josefina, yo te entiendo. Lo único que no entiendo de vos es por qué estás llamando la atención de esta manera. O sea, ¿por qué no agarraste otras cosas? No sé, irte de viaje, o por qué no te pintaste el pelo de violeta. O sea, ¿qué necesidad tenés de enamorarte o enamorarte? De engancharte con una persona que no te corresponde. Lo que pasa es que yo pensé que iba a ser algo simple, algo así. Pasajero. Un día, dos días. Y está echando. Claro. Pero no es algo falta que... Chicos, voy con Lara. Lara, amor mío, acá se está haciendo un planteo directamente. ¿Por qué vos estás segura que estás enamorada de este pibe? El chico trabaja, la verdulería le pertenece a los padres. No, lo que pasa es que ella está muy acostumbrada porque ha tenido de todo en casa. Jamás le faltó nada. Decime, él te va a pagar la tarjeta de crédito. Él te va a mantener tus viajes. Él va a poder acollarte en tus estudios, en las cosas. ¿Qué va a poder hacer ese muchacho con él? Ella ha tenido todo, entonces no tiene ni idea de lo que es la vida. De que tengo que estar con gente de bien, supuestamente. Y los novios anteriores que yo tuve... Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy tenemos una persona que es muy verborrágica. Ah, no, para. No, pero yo necesito que vos comprendas de lo que estamos hablando. Ella tiene un tema con el chico verdulero. Le parece que el chico es inferior a la hija. Vayan, me escucha como no me escuchan en mi casa. Lara, Lara, escúchame un minuto porque tal vez lo que vos nos cuentes se pueda sentir identificada a mucha gente. Contanos vos qué expectativas tenés o tenías para tu hija. ¿Qué tipo de profesión, qué tipo de muchacho vos tenías en mente para tu hija Josefina? Contanos, a ver. Como toda mamá, yo esperaba lo mejor para mi hija. ¿Pero qué es lo mejor? Y sigo esperando. ¿Qué es lo que esperabas? Ella ha sido educada con los mejores valores, en las mejores escuelas. Un médico. Es al lado de Brian. Un ingeniero, un médico. Un ingeniero, un médico, un abogado. Un científico, un abogado. ¿Tú hija está en la facultad? ¿Tú hija ya está en la facultad? Todavía no está estudiando, pero ella necesita encaminarse, tener una carrera. Alguien que le corresponda, que me acompañe. Ya hablaste. ¿Me permitís hablar con Josefina? ¿Me permitís hablar con Josefina? ¿Qué te enamora de este muchacho? Ay. Cuando yo conocí a Brian, yo tenía este chip adentro mío, que mis padres me inculcaron. Que me doy cuenta ahora, que soy más grande, que no son los mismos que los míos. Ay, por favor. Al principio, cuando Brian me invitó a salir, la verdad que me chocó, porque es notoria la diferencia que tenemos de clase social. Y después él le llenó la cabeza. O sea, vos estabas acostumbrada a ir al restaurante, es caro, y de golpe Brian te llevó a la fonda. Pero, ¿qué pasa? Claro, la llevó a la fonda. Excelente. Claro, porque Brian quiere trepar fácilmente. La llevó al bodegón. Brian la llevó al bodegón. El sábito de Bondeola. Brian está intentando trepar y ella no se da cuenta. Perdón, Lara. ¿Qué entonces? Tuve un novio que estudiaba medicina y uno arquitecto, ya recibido. ¿Te lastimaron? Uno de los dos me trató como me trata Brian. ¿Cómo te trata Brian? Brian es un amor. ¡Oh, Dios! Brian es un amor. ¿Cuál es el hashtag de hoy? El hashtag es Manzana Podrida SDP. Opinión de la gente. Se puede enamorar uno de un chico de una posición diferente a la una. El niño es verdulero, pero es hijo de... Y se vale por sí mismo. Se levanta a las 4 de la mañana, termina a las 10 de la noche de limpiar la verdulería. La mamá no está de acuerdo con esta relación. Guido. No quiero ser agresivo, pero lo voy a hacer. Ay, no. Lara, ¿para qué tuvo a su hija usted? Horrillo. ¿Por qué no se compraba un perro y la destraba de esa manera? Esa es verdad. Me parece... No, perdón, perdón, no quiero ser agresivo. Yo me estoy manejando... No, no quiero ser agresivo. No, yo la estoy respetando un montón. Usted me está... No, usted me está cuestionando como madre. Yo no la estoy verduleando, no, no. Como madre, me está cuestionando. No, no, pero no. Me parece que quizás enganché mal la pregunta. Seguramente. Mi pregunta era, ¿para qué tiene a Josefina en su vida usted? ¿Para qué decidió tener una... para traer a alguien? ¿Por qué no se compraba un maniquí, le ponía la ropa que quería, le ponía el shortcito que quería, la pintaba como quería y le decía, ¡mení maniquí! ¡mení maniquí! ¡mení maniquí! Bueno, Guido, ¿sabés qué? Ante tu pregunta, y ante tu pregunta lo que yo tengo es una prueba. Me fui con la prueba. Que la gente opine con el hashtag manzana podrida SDP. ¿A dónde te pensás que vas, un momento? Venís de ver al viejo suése. Sí. Bueno, entonces o te desinfecto o no entras. ¿Qué haces? Sí. No, no, no. No puedo creer lo que estoy haciendo. No, no, en casa no entras así. Clara, ¿no te parece un exceso desinfectar a tu hija porque tiene de la verdulería? No, pero por supuesto que no, la verdulería está llena de gérmenes, de bacterias, la manzana. Quiero hablar con Josefina. Ustedes de mimo le han puesto el tipo de la manzana. ¿Lara, vos estás bien? ¿Vos estás bien, Lara? No, que lo pregunto en serio, digo, porque ¿qué tiene de malo que esta chica venga de la verdulería y vos la desinfectás? ¿Qué es eso? Las madres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Las madres somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Escribime, a ver, Lara, ¿te da vergüenza a tu mamá? Pero por supuesto. Terrible, ¿qué es lo que dice? Bueno, bueno, yo creo que... A mí me da vergüenza el verdulero que me va a dar vergüenza. Creo que a Lara le está pasando algo que posiblemente le pasa a muchos padres, que es como que se vuelven obsesivos con algo a punto que saca el desinfectante. Pero yo te quiero preguntar algo, Lara, a ver por dónde viene el tema de este prejuicio. Si este muchacho y su padre y su madre fueran, por ejemplo, productores agrícolas, dueños de campos y producen verduras, frutas, ¿vos tendrías algún problema con eso? El problema, lo que te quiero decir, es que tienen apenas un local de verdulería. ¿Cuál sería el tema? Está clarísimo, es incomparable. Vas a comparar a un productor agropecuario con un tipo que se levanta para ir a atender una verdulería. Económicamente vamos a hablar seriamente. ¿Vos entendés que ellos no pueden darle la vida que vos le diste? Él no le va a poder dar nunca. ¿Es única hija? No, tengo otro hijo. Es única hija. Tengo otro hijo. Hablo con Silvia Freire. Sí, Josefina, le voy a darte la bienvenida porque yo, cuando comenzó el programa, aproveché para hablar con tu mamá creyendo que era una persona cuerda. Bueno, si arrancamos así va a ser bastante difícil que podamos mantener una conversación. Que estamos con... Por favor, me apagan a esa mujer. La apagan, ¿eh? No para, ¿eh? Muy democrático. Pero Silvia, tenés que hablar. No te la podemos apagar y ya va a seguir hablando. Seguimos ahora. Maravilloso. Sí, sí, pero yo quiero hablar con Josefina. Preguntarte, querida, ¿por qué motivo vos estás tan dependiente de una mujer que está enferma? Esta mujer no está sana. Tendrías que ayudarla y llevarla a un psiquiátrico, querida. Eso es lo que tenés que hacer con esta señora. Te pregunto, ¿vos estás tan enferma como ella? No, a ver, Josefina. Me parece que Josefina es una chica juiciosa que no quiere pelearse con la madre y está tratando de llegar a un acuerdo. ¿Es así, Josefina? Por supuesto, a mí me encantaría, la situación ideal sería que ella me abriera, me abriera las puertas a mí y a mi novio. Y que nos deje esta puerta a ser hermosa. ¿Vos te tenés que ver a escondidas con Brian? Sí. Ay, mi amor, durante todo este tiempo, antes de que ustedes se separaran, ¿te viste a escondidas con Brian? Sí, como vio en la prueba. Ay. Ella tras mí o viendo cómo... Tengo la opinión de la gente. A ver, con el hashtag manzana podrida SDP. Ve, señora, deje ser feliz a su nena, entiéndala, es su vida, no la suya. Ay, no me deja leer, Claribel. No, es muy fuerte. Qué pesada. La era heavy, la era heavy. ¿No será que la madre quiso un abogado o un médico para ella y está trasladando su frustración a la hija, dice Javier? Hola, Jose. Seguramente. Vamos con el siguiente. A ver, señora, señora, no tiene que ser así de discriminadora, deje que su hija sea feliz, feliz viernes, besos, dice Cintia. Quiero que sea feliz. Estamos en todo de acuerdo, con todos los comentarios. A ver, ¿qué más dice la gente? Con el hashtag manzana podrida SDP. La madre es una discriminadora porque se fija más en la clase social y no en los sentimientos de su hija hacia el muchacho, dice Milena. Sin que me grites. Sí, por supuesto. Sin que me grites. Así el público te puede entender, porque como te habrás dado cuenta, todas las opiniones están en tu contra. Entonces, sin que me grites, explícame cuáles son las cosas, más allá de la idea de que los chicos no es un abogado, no es dueño de un campo. ¿Qué es lo que te molesta de Brian? ¿Brian es feo a tu juicio? ¿Brian es desagradable? ¿Es maleducado? ¿Qué es eso? Brian es desagradable, es maleducado. No tiene un nivel que pueda acompañar a José, no es una persona. ¿Por qué no tiene un nivel que pueda acompañar a José? Porque no, si vos lo conocieras, verías, no puede hablar, le cuesta mucho desempeñarse. ¿Es un chico que no tiene otras pasiones, otros intereses? Absolutamente ninguna, está todo el día en la brudería. Ese es tu punto de vista. No, pero es en el barrio. Yo te escuché, ahora voy a escuchar a Josefina. Josefina, ¿cómo es Brian? Nada de lo que ella está diciendo es real. ¿Cómo es Brian? Brian es amoroso, es un compañero, es muy trabajador. Él se levanta temprano y abre la verdulería para que el padre pueda descansar un poco más. ¡Qué difícil es esto! ¡Ay, no para! ¡Terrible! Quiero decir dos cosas. Primero, yo tengo un amigo que es oftalmólogo y me parece la persona más grasa del mundo. Ajá. Entonces, desagradable, me parece en serio. ¡Ay, estudió, se fue a Canadá, esto, lo otro! Un desagradable por donde lo miren, eso por un lado. Y segundo, ¿ustedes hicieron cuenta? ¡No! El mambo que tiene la madre respecto a su hija, el nombre, ¿alguien pensó en el nombre? Yo solo veo estas cosas. ¡Joséfina! ¡Fina! ¡Fina! ¡Ay, quiere que seas fina! ¡Ay, que seas fina! ¡Desde chiquita! Pero es una enfermedad que es inconsciente, es inconsciente. ¡Aplausos de pie! Pero no es así las cosas. No llegás a ningún buen puerto. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Querés que te diga algo? Acá en esta familia, qué difícil. Muy difícil hoy, ¿eh? ¡Muy difícil hoy, eh! Con el hashtag ManzanaPodríaCDP. Estamos hoy... ¡Hola! ¡Hola! Bien, ¿venís a traer el pedido? No, le vengo a traer un regalo a Josefina. ¿Es Brian este? Ah, bueno, no, no está Josefina. No está. ¿Josefina este Brian? Pero esto es muy importante para mí. ¿Lo podrías? Yo sé, por supuesto. Yo se lo doy. Anda, anda tranquilo. ¿Estás segura, anda? Sí, claro que se lo doy. Anda tranquilo. Muchas gracias, muy bien, vale. Chao, hasta luego. Es moderno, es moderno. Tiene un pelito pintado como de blanco. ¡No! ¡Lo patió! Señora, pero por Dios, ¿qué ha hecho? ¿Usted sabe que es terrible? Voy a verlo de vuelta. ¡Eso nos fue peorado! ¡No! ¡Oígame! ¡Mamá! Pero que está jugando al fútbol con el regalo del cine. No, eso es terrible. Pero una cajita así chiquitita. ¡Ay, qué nivel! Ahora yo te voy a decir una cosa, Lara. Yo te quiero preguntar una cosa. Si vos me decís que este chico es un desubicado y vos haces esto con el regalo, si vos querés un chico fino para tu hija y vos haces esto con el regalo... No había ninguna posibilidad que dentro de esa caja hubiera algo que pudiera ser interesante para José Fina. ¿Qué te importa? ¡Yuchito! Además yo le prohibí que él viniera y él viene igual. Yo la veo a Lara. ¡Yuchito! La veo a Lara. Muy desesperada. Yo quiero pensar lo siguiente. A ver, yo creo que está próxima Lara a sufrir el síndrome del nido vacío. Creo que la cosa puede venir por ahí. ¡Apuesen! ¡Apuesen! Está siendo grande y esta chica pronto se va. ¿O a vivir con el novio o hará su vida? Lara, yo no tendría ningún problema que ella se vaya a vivir con quien quiera mientras fuera una persona que corresponde. Señora, sí, señores. Es el momento de conocer al chico de la discordia. El hombre que ama a José Fina y el que detestá a Lara. ¿Quién es? Vamos a presentarlo a Brian. El ex de José Fina se pregunta a la producción. Hace aproximadamente un mes que no puede acercarse a ella. Se define como un laburante. Está orgulloso de trabajar en la verdulería de sus padres. Para él lo material no es importante y viene a pelear por el amor de su vida. Pero mirá, mi amor, es como un ovejero. Parece un ovejero, mirá. Es más chulo. ¿Es que los ovejeros ingleses? Sí, che, que frío. ¿El ovejero ingles con el pelito ruido? Ay, sí, que te hagan ganas de abrazarlo. ¡Bienvenido! ¿No te lo comés a besos? No, me lo como a besos. Ah, me lo como en dos partes. No, 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 bueno. Escuchame una cosa, amor mío. No, Brian, te tengo que decir la verdad. Esta mujer te detesta. ¿Qué hiciste para que te detestara? La verdad no sé. Eso no sabe. No sabe, papito. No me conoce. No te conozco, papito. Ni falta que me haces. Pero ¿por qué me hablas así tan apocado? ¿Tienes nervios? ¿Estás asustado? Quizás yo no lo conozca, pero en el barrio lo conocen todos. Uy, claro. La fama que... La fama que... ¿Cómo no va a hablar apocado si esta señora no para de hablar? La bruma. Amor mío, acá estamos para escucharte la masa esta niña. En el barrio hablan todos, así que... Sí, sí, en el barrio hablan todos. ¿Puedo tocar, no te oigo? En el barrio hablan todos. ¿En el barrio qué? Hablan todos. ¿Hablan todos de quién? Ah, claro. De mí, de más. Sí, sí, preguntamos. No me conoce nadie. Ah, que el barrio habla mal de vos. Sí, sí, sí. Sí, no me conoce nadie. ¿Vos sos de pocas palabras, Brian? ¿Sos de pocas palabras, Brian? Sí, te das cuenta. Es de muy pocas palabras. ¿Vos le tenés miedo a la gente, Brian? Sí, porque nadie me deja... Porque, mi amor, ¿te tenés miedo a la gente, vos? No, nadie me quiere conocer. ¿Nadie te quiere conocer, de verdad? Ay, macho. ¿No te dan un lugar? ¿No te respetas? No, porque trabajo en una verdura. No, porque trabajo en una verdura. ¡Cállese, señora! Sí, por favor. Ay, por favor. ¿No te dan un lugar, mi amor, para conocerte? No, porque trabajo en una verdura. ¿Y cómo te conociste con ella? Y un día fue a... ¿Entre papa y batata? Le largabas una papa, ella cazaba la batata. Y vos tirabas un tomate, y ella la pera agarraba. Mira qué buena oportunidad para conocerla. Un día le tiraste un huevo, y ella agarró dos huevitos. Oh, maldito. Ay, mi amor, qué lindo. ¿Y así se enamoraron? Un día la fui, la invité a salir, y me he enganchado. ¿Y a dónde la llevaste? ¿Y a dónde la podés llevar? A la plaza habrán ido, que es re lindo. Un restaurante me llevó muy lindo. ¿A dónde te llevó? Un restaurante muy lindo. Como si a José le faltara ¿Al bodegón ese que está 24 horas? No un 24 horas, pero un lugar familiar re lindo. De lugares que no faltan, me encantaron. No, 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 no. Me mata de amor, me mata de amor. Como un bodegón. Ahora, te quiero saber una cosa. Te quiero preguntar una cosa, Josefina, porque lo veo tímido. ¿A vos te habla? Sí, me... Sí. Te habla vos. Cuando empezamos a salir... Con vos se siente como en confianza. Cuando empezamos a salir, era igual de tímido conmigo, pero después se suelta y es un amor. Es muy charlatán, de las cosas que le interesan. ¿Es muy charlatán? Sí, es re charlatán. Y piropeador. Ay, mi amor. Él no cuenta sus procesos. ¿Es piropero? Sí, pero piropero con todas. ¿Cómo? Además, decime, ¿qué le pudo haber visto? Guilo, ¿qué opinás de este ser humano? Hermoso, sensible, sensible que recién lo conocemos. Ahora yo, sensible. Sí, no dijo ni dos palabras. Señora, le voy a pedir, si no la tengo que sacar, que se calle la... La verdad que no sé ni para que viene. Está bien. ¿Usted quiere irse afuera a pensar un rato en lo que yo hablo con los chicos? Váyase. No, le voy a agradecer que se retire. Ay, sí, un ratito. Retírese o se calla. Mire, Claribel. Muchas gracias. A mí justamente. ¿Qué haces, Brian? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Un poquito nervioso, me imagino, la tele, todo eso. Sí, un poco nervioso. Un poquito corto de palabras. Para conocerte un poco. Mirá cómo se para con las manitas acá. Es que eso me encanta de la simpleza que tiene. Claro. Un poquito corto. Nosotros no hemos tenido, mirá. Estoy hablando con Guido. Che, y tus familias son todos de familia de verduleros. Sí, sí. Laburaron siempre con eso. Contanos un poquito. Yo tuve que agarrar la verdulería de chiquito. No tuve los mismos recursos que ella, pero tuve que elaborar de chiquito. ¿Vos naciste? Ponerte a laburar. No te entiendo para hablar. De alguna manera podemos decir que naciste entre los cajones de tomate. Sí. Y ya de entrada ya sabías que es un tomate, ya ubicabas todas las verduritas. Sí, de mi chica tuve que empezar a laburar. ¿A qué edad empezaste? A los nueve, diez. Ay, Dios mío. No, no puedes. Vení, vení. Señora, no me interrumpas. Yo no he dicho nada. Ahora cuando no hablo me pide que hable. No me interrumpas. No, no, quédate allá. Así podemos hablar. Vale. Contame un poco cómo fue tu historia de vida. ¿Tenés papá, tenés mamá? Tengo papá y tengo mamá. Y todos trabajan en la verdulería. Sí, mi papá trabajaba hasta que... ¿Son todos laburantes? Sí. ¿Son toda gente humilde de trabajo? Sí. Así naciste. ¿Pudiste hacer la primaria? No, no. No tuviste los recursos. Ah, ¿no tuviste recursos para hacer la primaria? No. Ok. O sea que directamente lo que has aprendido lo aprendiste de tus papás. Sí. Sí, pero ya hablamos en que yo lo puedo ayudar a... Totalmente. Pero pará, pará. Yo es lo que quiero saber de su vida. Sí, sí, sí. Y entonces hablaste con tus papás y lo que ustedes han armado una compañía entre tus padres y tus hermanos. Es una compañía. Es un negocio. ¿Estás orgulloso de eso? Sí, porque es un trabajo muy humilde y no jode a nadie. Más vale. Es un trabajo serio aparte. De darte a comer a la gente. Más vale. ¿Y qué te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo complacer a la gente? ¿Qué te gusta? Ven de verdura. ¿Cómo complacer a la gente? Háblame a mí, olvidala. Mamá, callate. Calla. Calla a la gente. Me gusta complacer a la gente. ¿Te gusta complacer a la gente? ¿Qué te gustó de Josefina cuando la conociste? Que es muy sencilla. Es muy linda. ¿Tuviste posibilidad de conocer el mar? No. No. O sea, vos estás acá en Capital, en tu lugar y de acá no te has podido mover. O sea, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo sacando adelante la familia. O sea, que para vos el sacrificio de llevarla a comer fue grande. Sí, trabaja toda la semana. O sea, llevarla a un restaurante fue un trabajo difícil para vos. O sea, la poca plata que tenías te la gastaste en salir con ella. Sí. Y en ese regalo que la señora pateó. Le da todos los gustos y también el cáncer. Es un divino. ¿Querés darle todos los gustos a ella? Sí, también el cáncer, sí. ¿Querés casarte con ella? Es un amor así como... Es un tierni. Claro, es un amor intenso. ¿Vos sentís que te ves que es la vida en el futuro con ella con Icos? Sí, podemos salir adelante juntos. Y te gustaría estudiar de noche o estás muy orgulloso de tu trabajo y te gustaría continuar la vida con la verdulería y poner otras verdulerías y que ella se una a ese proyecto. No, me gustaría trabajar de día así y a la noche estudiar. Ah, está bien. ¿Y eso nunca lo pudiste hablar con esta señora, con Lara? Nunca me permitió. ¿Nunca te lo ha permitido? No. ¿Ella te humilla? Constantemente. Oh. Decime una cosa. ¿Esto te ha hecho sufrir? Un poco, sí. Ay, me rompes el corazón, te juro. Pero me rompes el corazón. ¿Lo has hablado con tus padres a esto? Sí, con mi mamá. ¿Y qué dice tu madre? Y nunca nos permitieron conocernos a los dos. ¿Tu mamá avala esta relación? Nos discriminan porque no somos la misma clase social. Ok. ¿Y tu mamá avala esta relación? Sí. Sí, claro. ¿Pero te orienta en que va a ser difícil la relación por los padres de ella? Sí, me lo veo diciendo. Pero yo le digo que vamos a salir adelante igual. O sea, que de verdad tu madre por ahí no quisiera que estés con Josefina. Porque piensa que vas a sufrir. Sí, pero también pobre. Sí, sí, pero lo hablamos igual y me entiende. ¿Y te entiende? Sí. Ok. Volvé a tu lugar. Yuyito. Bueno, Clary, le quiero preguntar a Brian. Porque viste que dentro de un local, en el barrio, se habla de todo el mundo. Quiero saber qué dice el barrio de Lara. Ah, de mí. ¿Pero qué no le preguntaste qué dice el barrio de él? Pará, le quiero preguntar. Pero voy a tomar agua. Perdón. Contéstame, Brian. ¿Qué dice el barrio de esta señora Lara que no nos deja hablar a ninguno? Todos dicen que es infumable o que habla... Ah, bueno, bueno, bueno. Es la señora como pesada del barrio, sin infumable. Muy bien, muy bien. Porque habla mal de todos. Ah, la chuma. Oh, ok. Muy interesante la opinión. Entonces, Lara... La opinión de él es más importante que la opinión de él es más importante que la opinión de él. ¿Cómo? En vez de romper tanto las bolas, ¿por qué no te preocupas por crear de él? Resulta que la opinión de él es más importante que la opinión mía. No, no es más importante que tu opinión. Ah, pero Yuyito le está preguntando a él qué opina el barrio de mí. Bueno, te voy a preguntar algo a vos, Lara. ¿Qué opina el barrio de él? ¿Qué opina el barrio de él? ¿Qué fama tiene él? Yo no quiero decirlo porque está José. A mí me dolería mucho decirlo. Pero dime si estamos acá. Él tiene buenas famas. Decido, decido. No lo digas, me voy con una prueba. A ver, Silvia, ¿tengo una prueba? No me llegó a mí el listado de lo que quiere que pregunte esta señora. ¿Tengo la prueba? Ahí voy, ya está, Silvia. Ya te llega el listado, pero voy con una prueba más. A ver, ¿qué es lo que dice el barrio de Brian? Estamos con el hashtag Manzana Podrida SDP. Mira, ya tengo todos los materiales para hacer la pesita. Ay, a ver. Mira, tengo yeso, cemento y ladrillo, arena y cal. Qué bueno. ¿Y el baño? Y el baño puede esperar, por ahora usamos el de mamá. Bueno, bueno, me gusta. Qué dulzura. Josefina está considerando la posibilidad de irse a vivir a la casa de los padres de Brian. Lara, ¿qué te pasa con eso? ¿Qué pensás? De verdad me preguntás qué me puede pasar con eso. Obvio que quiero saber qué te pasa. Es lo que estás logrando, mamá. Me estás alejando de vos únicamente. A ver, Larita, ¿qué pensás de esta tienda? Ella va a poder vivir en una piecita. Si supieras la casa que nosotros tenemos, las comodidades que tiene Jose. De ninguna forma se va a pasar. A mí no se me cae ningún anillo. Si me tengo que ir con él, me voy con él. Es un capricho. Vos no te das cuenta. Yo lo estoy haciendo por tu bien. Dentro de unos años me lo vas a agradecer. Mamá, ahora quizás no se da cuenta, pero dentro de unos años me va a agradecer que yo la haya. Vos decís, bueno, no lo sé. Yo sé que le diga. ¿Usted conoce la canción de Ligia Elena de Rubén Blades? Capaz que esta es la historia. Ojo, mire que Ligia Elena era muy feliz con su trompetista de la vecindad. Silvia Freire. Sí, mira, Claribel, voy a hablarte a vos. Porque me parece que sos la única razonable de este equipo. Muchas gracias. Quiero decirte, para que los... No, 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 hablo del panelista, por favor, te oigo. Ah, menos mal que te oiraste. Silvia, te oigo, te oigo. La señora Lara específicamente. Ah, bueno, claro. Mirá, quiero que vos traduzcas ahí, en ese lugar, quiero que traduzcas este concepto. Si una mujer dice tener una casa maravillosa con una hija divina a la que adora, ¿por qué no alberga en esa casa maravillosa a su hija con el enamorado? En lugar de permitir que siga avanzando en eso que a ella le parece tan denigrante. A ver si me ayudás con esa idea. Yo quisiera ayudarte con ese tema, lo que pasa que yo creo que Lara lo humillaría muchísimo a Brian y sería muy complicado. Esto es algo muy pasajero. ¿Vos no le permitirías a Brian vivir con vos? Es muy pasajero, no vale la pena que él se instale en México. Ah, es una relación pasajera según vos, Guido. Es algo que se le... No es pasajero. ¿No es pasajero? Ya se te va a pasar, no te preocupes, José. Yo lo amo a Brian, mamá. Guido. No se me va a pasar, no se me va a pasar. Josefina, ¿qué estás haciendo? ¿Caridad? ¿Cómo? Ay, cara. En serio, pero ¿qué pasa? ¿Dónde estás parada? O sea, vos realmente, realmente estás comprando este cuentito de enamorada, de ay, que voy a ser feliz, de que el mundo me brilla, de que todos vamos cantando la, 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 la. No, no, la vida no es así. La vida no es así. Es muy fácil, es muy fácil decir ciertas cosas y pregonar otras teniendo la tarjeta de crédito llena. Es muy fácil, es muy fácil. Es el momento de preguntarle realmente a Josefina si ella está dispuesta a vivir una vida económicamente complicada, donde tiene que hacerse cargo de un montón de cosas reales que yo creo que Josefina todavía no vivió. Y por ahí está el padre, que quién es, que está con nosotros para contarnos. Lo presentamos al padre Arturo, es un hombre, está indignado con su hija. Clary quiere lo mejor para ella, pero no va a permitir que se arruine la vida al lado de un cebollita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Arturo? ¿Cómo puede estar? Y no lo sé, cuente mujer. Josefina, ¿qué estás haciendo? Indignado. Ay, el padre está indignado. Voy a hablar yo y vos te callás, primero. Ah, mi madre. ¿A vos te parece justo nuestra vida acá, junto con estos opinólogos que están acá hablando? Ay, no se metan con nosotros. No, 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 falta el respeto, ¿eh? La señora lo está tratando de lujo. No, 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 usted si quiere nos habla del problema que usted tiene con su hija, pero no nos falta el respeto a ninguno de nosotros. Pero no, pero qué opinólogos, están acá metablando. Arturo, Arturo, ¿qué tiene en contra de Brian? De Brian, a ver, primero, mirá el pelo, mirá la cara. Ah, divino. ¿Qué le pasa con el pelo? El pelo, la cara. Vos, flaco, es como tu verdulería, no tenés huevo. No. Primero. Tremendo todo. Pero no tenés huevo. Pero perdóneme. Vos, vos, colegio privado, universidad, ¿para qué? Para estar a dos peces el ajo, a eso que eres de tu vida. Salí de una cirugía para estar acá, porque me estaban comentando cómo la estaban tratando a tu madre. No, este hombre está afectado y este hombre está dolorido. No está bien, ¿eh? Escúcheme una cosa, usted no quiere que su hija pelea ajo. ¿Qué dije? No. No quiere que su hija pelea ajo. No. Ni que corte un pimiento. Pero escuela privada, nunca fue para... ¿Qué usted quiere para su hija? Nunca fue a una escuela pública. ¿Qué usted quiere para su hija? Yo quiero para mi hijo, un médico, un arquitecto. Lo mejor. Lo portaría un abogado. ¿Y por qué usted cree que se enamoró de Brian? Contésteme. Porque entre él y un abogado es exactamente lo mismo. Me van a chupar la sangre los dos. No. Bueno, te voy a decir una cosa. Guido es abogado y no le chupa la sangre a nadie, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué le chupa la sangre a alguien, Guido? Usted todavía no se dio cuenta. Mire, le voy a preguntar una cosa, Arturo. Según abogado, entonces. Dígame una cosa. Si usted quiere todo eso para su hija, ¿por qué supone usted que su hija se enamoró de Brian? ¿De capricho? ¿De capricho? Sí, sí, desde chiquita. No, no, no. ¿De capricho? La culpa la tiene ella. ¡Ah! ¡Qué falta! Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Venís a defenderme? Ah, bueno, bueno. ¿Venís a defenderme o venís a hablar mal de mí? Me extraña. ¿Vos tenés la culpa? No lo vamos a conversar. Mi hijo, mi hijo, está estudiando en Italia. Nuestro hijo. Bien, y no pasamos tan vergüenza. Mirá dónde estamos. Nuestro hijo. Por tu hija. Yo no quise venir acá, Arturo, por favor, yo no quise venir acá. Mire, le voy a decir una cosa, Arturo. Si usted no estaba enterado, le voy a mostrar una prueba terrible que a usted lo va a volver loco si usted no está de acuerdo con esto, ¿eh? La prueba que tengo es tremenda porque su hija está armando esta historia que yo le voy a mostrar ahora. Ahora, mire, tremendo, ¿eh, Arturo? A ver, opiná con el pashtag. Míralo bien. Mirá, ya tengo todos los materiales para hacer la pesita. Ay, a ver. Mirá, tengo yeso, cemento y ladrillo, arena y cal. Qué bueno. ¿Y el baño? Y el baño puede esperar, por ahora usamos el de mamá. Bueno, bueno. A ver, Arturo, venga conmigo, venga conmigo. ¿Usted escuchó que tiene yeso, tiene cemento y tiene arena? Sí. ¿Usted sabe construir? Yo no, ¿vos sabés hacer algo? Pregúntele, venga acá, Brian, pregúntele. Porque usted nunca, no ha visto, no sabe construir, no sabe cómo se hace levantar una casita. ¿Usted sabe construir? Uno contrata a la persona que necesita para poder construir una casa. No, pero aprendés. No, 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 no. No es a mí, mírame. Mirálo a él. Es mi hija. Ay, pobrecito. Pregúntale, pregúntale. ¿Qué bueno que sabe lavar una bombacha? ¿Vas a estar construyendo? No, no me dejas la bombacha. Defendete, decíle lo que vas a hacer por tu hija. Muy bien. ¿Qué? Defendete, nene. Defendete, decíle lo que vas a hacer por tu amor. ¿Qué me mirás con esa cara? ¿Qué me mirás con esa cara? Ay, le dio miedo, Clarín. Ay, está asustado este chico. ¿Te está sobrando vos a mí? ¿Eh? ¿Te escucho o no? ¿Me escuchás y qué? ¿Me está sobrando? Dejo que hable nomás, si no me conocés. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Cómo le llevaste la cabeza a ella, a ella, a mi hija, a mi hija? Ay, espéreme un poquito, usted está humillando a este muchacho. Espérenme un poco. Lo voy a poner con su hija porque Brian está afectado. Es un trepador. Vaya para allá, venga, espérenme un trepador. No, quiero hablar con usted. Usted dice que la culpa es de su esposa, ¿por qué? No, 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 no. ¿Por qué? Porque la consentió mucho. Porque la consentió a la nena. Venga para acá. Eso es un desacuerdo interno. ¿Su otro hijo está en Italia? Está en Italia estudiando como Dios manda. Como corresponde, según usted. Ok. Y esto no es una realidad para su hija. Papá, ¿qué? ¿Vos no te das cuenta? Mirá cómo venís de Altanero. Yo estaba trabajando, estaba esperando. No, pero vos nunca me escuchás. De ahí viene el problema. Nunca me escuchás, nunca me abrazás, nunca nada. En Brian encuentro todo lo que ustedes dos no me dan. Nunca te abrazo. Nunca. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sé lo que falta. ¿Cuándo? ¿Cuándo no estás pelotuleando con la tablet? No, 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 no. Con el cero. Mire, Arturo. Arturo, Arturo. ¿Sabes que no me importa tanto lo que me dé la tablet esto que el otro? Arturo. Pero bien que estás maquillaje, que estás con el tema de un montón de cosas. Bueno, sacame todo eso. Arturo, pare un poco. Mirá, cobrando, no te diría todo eso, lo elijo igual. Espere un poco. ¿Usted quiere ver cómo va a ser la casita? No, ni falta que haces. Por favor. Pero vos me querés matar. ¿Macho? ¿Vos me querés matar acá? No, no te quiero matar. Quiero que veas cómo va a ser la casita. Y esta es ella caminando por la casita. Ay, el miedo de amor. No, no, esto es una falda de gana, amor. Y este es Brian mirándola como Romeo. No, no corresponde que soportemos esto, Arturo. Y allá está la nena. ¿Usted se la imagina viviendo ahí? No sé qué estamos haciendo acá, la verdad. Deja de ser mi hija. Deja de ser mi hija. Bueno, dejame vivir en casa con Brian. Pero... En casa. ¿Sabés dónde te voy a mandar a vos? A Italia. ¿Querés laburar? Anda a juntar uva en Italia, querida. Pisá uva. Pero acá no, querida. Ay, es muy fuerte lo suyo. No vamos a Italia. Escúcheme, ¿usted quiere escuchar un momento a su hija? ¿Por qué está enamorada? Tratá de comentar a tu padre y explicarle por qué te enamoraste de este muchacho. A ver, mi amor, mi vida. A ver, cosita de papá. Brian, baby. ¿Por qué estás tan enamorada de él? Porque mire lo que es. Es un amor caminando. Mire lo que es esto. Es un poema. Mire lo que es esto. Es un poema. Si no puede juntar dos palabras. Claro. Y si alguna de sus hijas sale con un mamarracho así. Es un poema. Es un poema. Me encanta. Es un poema. Es un poema y no puede juntar dos palabras. Por favor, ¿qué clase de poema es ese? Pero usted no sabe ni hablar. Ay, está nervioso. Mire la pareja. Trate de imaginar la pareja casándose. No, de ninguna forma. No, no, no. Porque ya se le va a pasar. Ponme canción de moda. Ponme canción. Ponme una canción de moda. Pero como con marcha noxial. Pero, mire, no. No, no, no. Me encanta. Me encanta. La verdad que no sé para qué estamos acá y sosteniendo semejantes. Ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre vos y Lara. Qué amor. Me comentaron que hace muchos años se conocen y que este amor ha crecido día a día. Y que pese a la lucha de las familias, ustedes siguen apostando al amor. Pero cualquier cosa está diciendo. Señor, usted es abogado. Por eso hoy en día, reunido ante todos. Bailen el bal. ¿Saben bailar? Bailen el bal. Esto es lo mismo. A ver. Bailenlo, bailenlo. Qué lindo el bal. Por favor, vean lo que me da. Pero bien, 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 bien. ¡Ay, me encanta! Que viva el amor a los otros. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, para la palabra. Bueno, para la palabra, la verdad que intoleran. Ahora un momento re lindo. Está muy alterada. Perdóneme. No, no, eso no está muy bonito. Dígame a ti. Con todo el respeto que le tengo, no la conozco, con todo el respeto, pero estar sometiendo a mi familia. Hay un médico por acá porque a este hombre le va a dar un ataque. Le va a dar algo, Clarín. Hay un médico, traigan al doctor. Traigan al doctor de cara a nueve. Está mi familia acá, sometiendo a esto. El señor que no sé quién es que está haciendo... El doctor Carr. Bueno, justo, que es un abogado, ¿qué digo? Chupa sangre. Perdóneme, perdóneme. Menos se la agarre con miedo. Que me esté, digamos, haciendo burla, como que le está pasando. No, no, burla, no. Estamos tratando de hacerle entender a usted que hay una pareja que se ama, Yuyito. Pero, bueno, por favor, meses que están juntos. Arturo, le voy a suplicar que escuchemos a Yuyito. Le voy a decir algo, por favor, me mira la cara, me mira los ojos, porque yo le voy a decir algo así directamente a usted. Quiero que me escuche. Ay, a ver. Usted vino acá, entró ofendiéndonos, opinólogos. O sea, yo le quiero decir algo. Si usted tiene problemas sexuales con su mujer, no se la agarre. ¡No! Mire esto lo que sale a Yuyito. ¿De dónde ha interpretado eso? ¿De dónde ha interpretado eso? Por eso envidia a la pareja de su hija. No, 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 no. Por favor, a mí se la ponen. Mira por ahí. Me parece ridículo lo que está diciendo. No, 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 no. La verdad que me parece que acá ya están diciendo cualquier cosa y no tiene nada que ver con el tema que hemos venido a hacer. Y usted se calla. Yo creo que una pareja, cualquier pareja que fuera, aunque fuera la mejor pareja, si llevaran un mes, envidiosos del amor, envidiosos del amor. Muy bien, Yuyita. Cualquier pareja que llevara unos meses de noviazgo, nadie estaría pensando que van a casarse. Me parece que han hecho acá un acto que no tiene absolutamente nada que ver. No, no, no. ¿Qué adocción? Con el mayor de los respetos, míreme, con mi señora hacemos el camasutra completo. Ah, incomprobable. No es necesario, Arturo, por favor. Pero miren, no hace falta que nos explique cómo es el camasutra. Todos los que estamos acá tenemos bastante experiencia. Un poquito. Tenemos el libro en casa y conocemos todas las posiciones. Quédese tranquilo. Todos los que están acá convierten y lo hacemos a diario. Quédese tranquilo que Bredestón tiene un libro de cabecera en su casa con un camasutra. Bueno, mira, a mí me parece... Quédese tranquilo. Perdón, Claribel, yo creo que esto se ha ido de tema y no corresponde. Se fue de tema, por supuesto. Yo tengo algo importante que quiero decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo he guardado. Me parecía que no correspondía. No creía que José tuviera que enterarse de esta forma. Pero la verdad me parece que esto ya se está excediendo. Y yo tengo que decir algo que casi todo el barrio sabe, menos mi hija pobre, que es una inocente. ¿Qué sabe ahí? Brian, voy a decir algo que es verdad. Dígalo. Ya sé, ya lo escuché. Dígalo, dígalo. Bueno, Brian tiene un hijo que no ha reconocido. Y eso me parece que es sobre todo el tema para decir esto. Terrible, terrible, terrible. Ah, sos un desastre. Había que decirlo, había que decirlo. Había que decirlo, había que decirlo. Mira, Brian, te voy a hablar desde el corazón y como madre. Con lo discreto que eres, lo tímido que eres, lo intención que eres. Y cómo te compraste el corazón de todos nosotros. Me tenés que decir la verdad. ¿Tenés un hijo? No. Voy a ver una prueba. Voy a ver una prueba para todos ustedes. Les muestro si es verdad o no es verdad. Por favor. A ver, estamos con el hashtag manzana podrida SDP. Hola. Hola, mi amor, te extrañé. Sí, me extrañaste. ¿No pensabas decirme que tenés un hijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cecilia, no te suena que la dejaste embarazada y encima no te hiciste cargo, sos un hijo de p***. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Pues yo que confío en vos, encima. Pero. Escuché una cosa, Cecilia. Entonces, ¿qué pasa? No confías en él, Josefina. Mira, cuando mi mamá me vino con esta noticia, va, los comentarios, me chocó al principio y por eso reaccioné así. ¿Dudas de tu madre? ¿Dudas de tu madre? Pero mira cómo se pone. Mira, mi amor, yo necesito, va, silencio un momento. Brian, anda a tomar agua, anda a tomar agua, mi vida, anda, anda a tomar agua. Está muy nervioso. A ver, si usted no me deja hablar con Josefina, le pido a producción que le baje el micrófono. Sí, cómo no. Me están censurando. Me gustaría dar la prueba otra vez, por favor. Silvia, decime. Me encantaría. Te oigo, Silvia. Sí, me gustaría ver esa prueba otra vez. Ah, sí, a ver, veamos. Vamos, vamos. ¿Podría, Claribel, poner la prueba? Sí, se la pido a producción. Estamos listos, producción. Para que vean que claramente no hay posibilidad de casamiento. Estamos listos, producción. No hay ninguna. ¿Para ver la prueba? Ah. A ver. Ahí va. Hola. Hola, mi amor, te extrañé. Sí, me extrañaste. ¿No pensabas decirme que tenés un hijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si, Silvia, no te suena que la dejaste embarazada y encima no te hiciste cargo, vos sos un hijo de p***. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? Que yo que confío en vos, encima. Pero. A ver, Silvia, ¿qué te pasó con esta prueba? Fuerte, eh. Quiero hablar con Josefina. Sí, Josefina. No, ¿sabés qué me pasó, Josefina, con esto? Que terminamos pareciéndonos a mamá. Tené cuidado, tesoro, porque este chico, que es un dulce de leche y es muy quedado, no va a ser cosa que le hagas padecer lo que vos misma estás padeciendo de tu madre. Te pido, por favor, que si vas a confiar en el amor, confíes. No estoy hablando con usted, señor. Usted, Arturo, que es muy duro, puede quedarse casado. Josefina, quiero decirte que tengas cuidado porque acá hay genes de la viejita, ¿eh? La viejita no hay ninguna viejita, disculpame. Perfecto, yo voy a hablar con Josefina. Josefina, ¿por qué pusiste en duda la palabra de Brian? Es una madre que sabe lo que corresponde. Lo que pasa es que, a ver, hay comentarios de Brian en el barrio y al principio una de esas cosas le shockean, le duelen. Entonces el primer instinto mío fue ese, después... ¿Y no será que te sentís superior a Brian y lo subestimás y te pusiste en la misma posición que tu madre? Y si me siento superior, que yo creo que no es así, pero si en algún momento actúo de esa manera es porque mis padres... No, perdóname, te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer, es una pregunta muy dura la que te voy a hacer. Vos tenés lástima por Brian, vos no tenés amor. Es lástima lo que sentís, es lástima lo que tenés por Brian y no es amor. Explíqueme. En su momento dijeron que estuve con una chica, no le voy a negar. ¿No lo vas a negar? No, no le voy a negar. Estuviste con una chica. Mientras estabas con ella. No, antes. ¿Enganiaste mi hija? Antes. Arturo, se va a ir de acá si no me deja hablar con Brian. Te escucho. Qué difícil. No, no voy a negar que estuve con una chica, pero en su momento se comprobó que no era... Vos sabés que nos cuesta entenderte porque me hablás muy bajito. En su momento estuviste con una chica. Se está justificando, no hace falta que le entiendas demasiado lo que está diciendo. Pero no estabas con ella cuando estuviste con la chica. Claro. Y no tenés un hijo. ¿Y vos no sentís que esta nena tiene lástima por vos? No, yo sentamos... ¡Ay, tú dices mi amor! ¿No crees que tiene lástima y pena por vos? No, no. ¿No está con vos por lástima? No, no. ¿Nunca lo pensaste? No, lo pensé a lo primero. Ah, bueno. Pero después se le pasó. ¿Por qué? Sí. El típico que... Yo sabía. Yo quería llegar ahí. Se manda a los Macari y nos hace cargo. Cada uno donde corresponde. Entonces vos no te valorizás a vos mismo. Porque si vos sentís que esta chica está con vos por pena o lo pensaste, vos no te valorizás a ti mismo. Y hasta que no te valorices, esta gente no te va a valorizar. A lo primero igual. Después la fui conociendo. ¿A lo primero qué? Claro. A lo primero pensé. A lo primero pensé. ¿Y ahora qué pensaste? Ahora sí. Ahora está todo bien. Ahora está todo amor. En algún momento. Ahora crees que es así. Y confías en ella. ¿Cómo le van a preguntar qué piensas? Si no piensas, pobrecito. Si no estás seguro de lo que estás diciendo, vos no crees que esta chica te va a dejar a la primera de cambio. Por supuesto. Que le aparezca una posibilidad de tener un mundo mejor. Eso es lo que pensamos todos. Por eso es que él no puede ni venir a vivir a mi casa. ¿Vos no pensás que esta chica te va a romper el corazón a vos? ¿Vos no dudás? No. Pues te va a romper el corazón. No. Por fin. No hay más pensamientos. Te va a romper el corazón. Porque cuando esta chica aparezca con la posibilidad de conocer a una persona que la lleve de viaje, que le muestre otro mundo, porque yo no he visto hasta el momento que esté tan segura de vivir una vida en pobreza con vos. Por fin alguien que reflexiona. Claro Claribel, discúlpame, pero ¿de dónde no lo ves seguro? Porque yo estoy planeando... Porque te veo muy linda vestidita. No te veo allá en la verdulería trabajando. Si yo te hubiese visto en la verdulería trabajando, yo te veo peleando con tus padres. Muy bien. Peleando con tus padres. Yuyito. ¡Aplausos! Hacía falta un beso. ¿Por qué no sabés lo que es trabajar? Espera papá que va a hablar Yuyito. Clarín, entonces a raíz de lo que vos estás diciendo, Clarín, yo les quiero preguntar a Lara y a Arturo si ellos consideran que lo de la hija es un acto de rebeldía contra ustedes. Puede ser, rebeldía, capricho, llamémoslo como quieran. Yo me hubiera ido de esa casa hace rato. Ella no tiene todavía noción de lo que es el amor, de lo que es comprometerse, de lo que es vivir, de lo que es trabajar. Mira, Lara, ¿Josefina nunca trabajó? Nunca trabajó, jamás. ¿Josefina, vos le pagás todas las cosas a ella? Porque ella es la bebé de papá. Nunca ha tenido un trabajo. Si tiene que ir a la peluquería, vos se lo pagás. Qué obvio, porque para eso está papá. ¿Esta chica vos le pagaste clases de modelaje? Todo. Todo. Ella es una princesa y tiene que salir como una reina de casa. ¿Tiene una tarjeta de extensión? ¿Tú está de crédito? Claro. O sea, todavía a vos no le retiraste esa plata. Para nada. Y a vos te llegan en tus cuentas cosas que ella compra con este chico. Que ella le compra para el chico. Para el chico. Porque ella lo viste mal visto, pero bueno, lo viste. Lo viste mal. Horrible lo que dice. Bueno, acá hay una situación muy complicada. No, nada complicada. Si a esta relación, es una relación que tiene que tener un futuro, de amor realmente, a mí me parece, Brian, que vos tenés que ponerte los pantalones y no aceptar que ella te pague nada. Porque si este señor recibe en su tarjeta de crédito todos los gastos tuyos, hay un problema serio. Y bueno, es mi novio, es un regalo. Está bien, es un regalito. Ay, no. Como si supuestamente... Mira, cortale la tarjeta de crédito. Lo primero que tendrías que hacer es cortar la tarjeta de crédito. Ay, se besan. Y empiezan estos problemas de agarrársela con la hija. Nuestro matrimonio no está en crisis. Si nuestra hija hubiera conseguido un novio como corresponde. A confir. Es un matrimonio sólido. Sólido somos. Ah, ustedes no tienen miedo de quedarse solos. Claro, cuando vos decís un novio como corresponde. Si fuese un abogado, vos no tendrías problema en que tu hija le regale cosas de la tarjeta de crédito de Arturo. Si fuese una persona que pudiera corresponderle de la misma forma, una persona que esté a nuestro nivel, que sea alguien educado. Ahora, este chico que necesita que se lo ayude económicamente, vos no estás de acuerdo. Si fuese un abogado, a vos no te molestaría que ella use la tarjeta de crédito y compre regalos para el chico. Él podrá encontrar los recursos que quiera para que alguien pueda ayudarlo económicamente, por supuesto, estoy de acuerdo, pero no va a ser Josefina. A ver, vengan Brian y Josefina. Es hermosa la pareja. No, eso más lindo. Vengan Brian y Josefina. No tiene futuro. Vamos a escuchar lo que es Josefina. No quédense cada uno en una esquinita porque si no la cámara no los ve, chiquitos, acá. Vos ahí así le hablas a él. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Ponele que tu papá te saca la tarjeta de crédito. ¿Qué va a hacer si le saca la tarjeta de crédito? Ponele que tu papá te corta todos los víveres que vos tenés. Y quedás sola como Ligia y Elena. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo crees que puede nacer esta relación? ¿Cómo armarías el futuro? Es muy bueno lo que le están preguntando. Quiero ver a ver qué responde. Bueno, primero que nada, como tu papá dice yo, por suerte... A él, te dice. A él. ¿Cómo armaríamos? Yo te estoy preguntando. Y contale a Brian. Brian, yo creo que nuestra historia deberíamos armarla de la siguiente manera. Yo creo que con mis estudios puedo conseguir un buen trabajo. Ay, por favor. ¿Y te mantengo? Y a la par... No, no te mantengo. A la par, hacemos que salga tu verdulería a flote. Ah, la pueden ampliar. Sí. Una subcursa. ¿Tienes que estudiar publicidad? Claro. Yo ahora no... No estás estudiando todavía. No, no, no. Pero tengo buenos estudios. Buenos estudios. Porque yo tuve la suerte de estudiar. Ok. Entonces ahí yo consigo un trabajo. Ah, está muy bien. No tengo ningún problema en mantenerla. No tenemos problema en mantenerla en absoluto. No mantenerlo. Pero sí ayudar a que él... Ay, ay, ay. Hay una cosa, querido. A vos y a vos. ¿Por qué me vinieron a no ser comprar una vida? ¿Y vos sabés lo que dicen en el barrio de vos? No, vos. Y de todas las cosas se hacen. No, no, señora, nada. Estoy hablando yo. Así que es por vos. Respetable. Lucho, tengo muchas cosas para decirle vos. Te pasé que estaba en guardia, ¿eh? Pero Lucho. Pero Lucho, ¿qué es esto? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Miren, yo soy sorprendida. Yo soy la mamá de Brian y vengo a defenderlo. Porque esto es una barbaridad. Este señor es una atrevida. Y ella no tiene vida. No se ha comprado una vida. Y si querés, te vendo juguetitos sexuales. Porque me parece que lo que te falta es algo de eso, ¿viste? No, no es así. Mi hijo es un chico trabajador. Un chico que se levanta temprano. Que no está perdiendo el tiempo. No anda al pedo haciendo estas cosas. No, no, no. No, no, no. Momentito, que no termine de hablar. Ella es una señora. Cuando yo termine de hablar, vas a hablar vos. Te quiero hablar con respeto. Es una señora. No me interesa hablar con esta señora. Defensor de Pobres. No me tutee. No, no me interesa nada. No me tutee. Es una señora. Dejá a los chicos en paz. Y amigra, hable conmigo. Dejá a los chicos en paz porque es su hijo el que puede crecer. Veo que usted no se lleva para nada bien con esta gente. No, no, porque me parece una barbaridad. No, no, no. No respetan a mi hijo. Le dicen de todo. ¿Qué se creen que son? Que porque tiene dos monedas más. Claro. No, no es así. Es un trabajador. Bien, así se habla. Silencio porque no se oye. Silencio porque no se oye. Cerrá. Es tu zapi. Este chico se levanta a cinco de la mañana. Exactamente. Valdé a la vereda. A las cuatro de la mañana. Arma los cajones. Le va al mercado, trae la verdad. Hace las cuentas, maneja el dinero. Todo. O sea, que él sabe lo que hace. Es muy independiente. Y no puedo creer que este hombre venga a hablar así. Y ella venga a hablar así de mi hijo que ni lo conoce. ¿Y vos aceptás a Josefina? Claro que sí. Y claro, como no va a aceptar a Josefina. Por supuesto, no va a aceptar a Josefina. Y es verdad que tu hijo, ya a mí, la habla a mí. Por supuesto. Y es verdad que tu hijo tiene un hijo por ahí. No, no tiene ningún hijo. Son todas habladurías. Son todas cosas que no sé quién lo dice. Vos fijate vos qué haces en el barrio, querido. Uy, mira lo que le dijo. Los barrios hablan de vos por mala praxis. No me acuerdo. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Mucho peditito! ¡Mucho peditito! Vino con todo, ¿eh? ¿Qué? Las acciones son otras. Las palabras se bajan. Yo soy un profesional. Es una insolencia. ¿Cómo creerme a la señora? Con hecho. ¿No? Quiero saber, este señor tiene mala praxis. ¿Ese señor tiene denuncia por mala praxis? ¡No me digas! ¡Eso, Camila! ¡De verdad! ¡Eso es lo que se dice en el barrio! Se puede fijar en el internet. No, no, soy insolente. Que ha venido otra desacredita. Y bueno, le quiero explicar a la gente, todo esto está muy acerado porque hay una situación de dos personas que se aman y hay una diferencia terrible entre cada uno de ellos. No puedo creer que esto haya traído a esta señora acá. ¿Qué tiene que ver esta señora? Soy la madre de Praya. Es la mamá de Praya. Yo soy la madre de Praya. Jamila, 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 Jamila. Jamila, por favor. Voy a querer hablar con mi mamá. ¡Yamila, Jamila! Yo también. Jamila, hábleme a mí porque esta señora habla muy fuerte. Sí, sí, ya lo oí. Parece un conventillo. ¿No te tomó la pastillita? Sí, la verdad. Este es un conventillo. ¿A qué usted vino? Vamos un poquito para allá, camine para allá. Vamos a ver. ¿A qué vino usted con nosotros? Vino a defender a Brian. ¿Por qué no se puede defender? a Sara. y se merece ser feliz no importa si estudió si no estudió lo que nosotros tenemos mejor es el amor y claro, es mi hijo ¿cómo no me va a estar lastimando? claro, obvio y aparte mentiras porque son injurias y hablan sin saber y no, y ¿sabés también por qué? porque yo estoy hablando con Brian y resulta que Brian tiene un corazón enorme pero es muy tímido entonces claramente no exponen y puede defenderse frente a este señor que lo agrede constantemente y Brian está como viste, como desconcertado y gratuitamente no le sale una sola palabra espere que estoy hablando con Yamila entonces, escúcheme resulta que Brian no hay manera yo lo pongo al frente porque este chico va a tener que aprender a defenderse en la vida si se queda en pareja con Josefina si no, pierde un padre seguramente seguramente y ¿qué más vino a decirme usted? y vino a decirles que ellos se merecen ser felices yo le pregunto una cosa usted que tiene una personalidad tan fuerte ¿cómo puede ser que Brian no tenga una persona? y ha sacado la del padre ¿qué va a hacer? ah es lo que hay claro, calladito ¿también es así? el papá también es callado ¿el papá es sumiso? es sumiso no, sumiso es más bien callado es más bien callado sumiso no, pero es callado pero es trabajador es trabajador es trabajador ahora si hay que poner los límites los pones vos y sí cuando hay que defenderse en el barrio vos mandás el cachetazo ninguna duda y con verdades y claro y el papá se queda atrás y el papá se queda ahí y el papá es como la grublería le falta huevo ¿vos pensás que Brian corre el mismo camino con Josefina? que ella es la que tiene el carácter y Brian que está como no, pienso que no que no va a repetir que no va a repetir bueno, entonces ponete acá que vas a hablar con Brian dámele una lección a Brian porque yo no pude Brian, baja Brian, baja que te defiende mamá a ver, usted se calla o se va voy a defender al hijo ya mira dale una clase de cómo defenderse frente a Arturo ¿qué tiene que decirle a este señor? mira, Brian ¿cómo se lo dirías vos? de buena manera al padre a este señor yo soy Arturo escucha a tu padre y repetí lo que tu madre te va a decir lo que vamos a hacer es lo siguiente tu madre te va a enseñar cómo defenderte y vos vas a repetir exactamente lo que tu madre te diga y escucha el tono en que lo dice tu madre y lo repetir y toma la sopa, Lini cortale el audio mira lo que tenés que decirle al señor 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 médico lo que tenés que decirle es mire señor usted no sabe de qué se trata el amor ni de qué se trata mire señor usted no sabe de qué se trata el amor ahora díselo con ganas como lo dirías vos que por qué no se va a comprar un amor a algún lado para ver si lo puede usar con su mujer ok perfecto ahora repetilo no lo que dijo ella repetilo repetíselo que por qué no se va a comprar un amor a ver si lo puede usar con su mujer ok ponele que es esto por qué no se va a comprar un amor a ver si lo puede usar con su mujer repetí por qué no se va a comprar un amor a ver si lo puede usar con la mujer ahí va ahí va otra frase y que hablar si no tienen dignidad no tienen dignidad no saben lo que dicen no saben de qué se trata realmente el amor porque son de plástico de plástico como los jueguitos sensuales que no pueden usar eso no tremendo todo no hay vuelta atrás un montón es mucho bueno pero se ve que le falta no pero no porque si justo le decís eso al pibe que todavía le cuesta decir nada claro eso le va a costar más ya te mandás muy arriba si al pibe le tienen que dar letra evidentemente más que costarle eso le cuesta respetilo respetilo si no juguete nos está costando ya ni sabe va a ser un discurso largo eso no falta es un discurso largo decide mire señor usted no puede opinar de mi vida hasta ahí hasta ahí no muda poco mira señor vos no podés opinar de mi vida con más respeto de usted gracias yo estoy bien primero mírese usted hasta ahí primero mírese usted al espejo vamos Brian se va saltando se va saltando y déjeme ser feliz ya que hasta ahí que sea feliz como quiera que a mí no importa que sea feliz por su hija muy bien así se habla Brian ya terminó él eso muy bien aplauso de pie para Brian bravo cada uno en su lugar un consejo ya venimos tengo pruebas reveladoras ay que suerte Yamila quédate acá Yami no te vayas a me encantaste o sea que me encantaste me encantaste donde vivís en que barrio yo vivo ahora en Tempar bueno te voy a visitar dale cuando quieras dale buenísimo tomamos unos mates vamos a ser re amiga voy a dar un consejo tengo una prueba reveladora igual eh no te gusta el pescado ay no o te molesta su olor si Jenner Day Krill es la fuente ideal de Omega 3 son cápsulas blandas de aceite de krill antártico con puro al 100% que ayudan a disminuir significa temormente el colesterol previniendo las enfermedades cardiovasculares regulando la presión arterial y mejorando la concentración y la memoria en otros países es llamado oro rojo ya que no tiene olor a pescado ni causa reflujo y sus ácidos grasos son de absorción más rápida y eficiente que las fuentes vegetales alternativas de Omega 3 Jenner Day Krill oro rojo de venta exclusiva en farmacias o en formulatienda punto com punto ar te presento bien el plano saciante doble acción está formulado con el super extracto purificado saciante que reduce en el estómago la segregación de grelina la hormona que produce el hambre vientre plano saciante control de hidratos de carbono y apetito todo en uno en venta de farmacias o en formulatienda.com.ar ahora preparo las comidas más ricas ¿cómo hago para estar así? con una dieta saludable y vientre plano saciante doble acción comprimidos que bloquean la absorción de hidratos disminuyen el apetito y ayudan a bajar significativamente tu peso vientre plano saciante probalo vamos a ser bien claros el problema de hoy fue una chica que trajo que su madre la separa del novio acá es concreto todo lo que vimos es discriminación racial social no tiene otro título vino Janina Janina es tu nombre ¿no? vino Janina la conocimos a Janina una mujer de tremenda personalidad y trajo una prueba reveladora que yo voy a mostrar en breve vino a defender a Brian porque Brian ha sido ofendido humillado por Arturo terriblemente que lo dejó sin palabras y este chico realmente ama a esa chica pero estos padres están destruyendo el amor ¿será así? serán felices podrán ser felices a pesar de Lara y de Arturo me voy a un corte y esta prueba reveladora que trajo Janina les va a dar una lección de vida a estos dos seres ya venimos Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías siempre trabajamos para darte lo mejor atención personalizada el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago Maxi Consumo crece en todo el país siempre junto a vos la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarol en la cocina porque si es Molto Molto vende Molto siempre junto a las familias argentinas y si estamos de vuelta con el show del problema y acá hay un problema tremendo de discriminación hay una prueba reveladora que trajo Janina fue fuertísimo lo que pasó en este corte fue fuertísimo las discusiones que hubo una situación pocas veces vista una cuestión de desamor una cosa terrible realmente preocupante porque cada uno tiene su postura tanto Arturo como Lara como Janina como Brian y como la nena Josefina que fue quien nos trajo el problema ya te muestro la prueba reveladora pero los calambres desaparecen solos no te presentamos General Day Calambre Stop sin azúcar el 90% de los adultos siente frecuentemente algún tipo de calambres tanto los que practican deportes como aquellos que tienen una vida más sedentaria ¿por qué los sufrimos todos? porque los calambres son espasmos musculares que generalmente se deben al insuficiente y ingesta de ciertos minerales y vitaminas por eso Jenner Day Calambre Stop sin azúcar con extracto natural de banana magnesio calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas para no sufrir estos calambres se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno es de venta en farmacias tu tintura habitual tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo ¿por qué no probas con otro tipo de tintura como Farmacolor? la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda encontrás Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza y no te olvides de toda la línea Farmacolor shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas sobrecitos unidosis de Farmacolor rescate capilar Farmacolor Gold 24 que hay Farmacolor sin amoníaco solo en farmacias o en formulatienda.com.ar una recomendación para vos vientre plano es el suplemento dietario 100% natural formulado con extracto de faceolus vulgaris un potente bloqueador selectivo de hidratos de carbono que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en corto periodo de tiempo en venta en farmacias o formulatienda.com.ar con mi nuevo hobby preparo las comidas más ricas cómodo para disfrutarlas y estar así con una dieta saludable y vientre plano que bloquea selectivamente la absorción de hidratos de carbono vientre plano probalo ok Yanira vos me querés decir algo antes de que yo muestre esta prueba reveladora vos sabés que me tenés nerviosa porque esta situación ha sido difícil para Josefina y para Brian vos me querés decir algo yo lo único que quiero es que se haga justicia y que se saquen las caretas y que respeten a tu hijo obviamente y que se haga justicia y que se haga justicia entonces si lo pide Yanira yo tengo que mostrar una prueba reveladora que ya se está cargando y esta justicia que pide Yanira es una justicia que le exige Arturo Arturo es algo que le exige a Lara a Lara a Lara es algo que compromete a Brian a Brian pues un secreto de Yanira de Yanira de los padres de la rabona lo que si sabemos es que los padres quieren lo mejor para su hija pero quizás no fue la mejor manera de comunicarlo y si sabemos que estos chicos por el momento se aman se aman pero yo tengo la prueba reveladora cargada y la prueba reveladora te la voy a mostrar en tren hay a prueba reveladora en tren prueba reveladora en tren uno listo Arturo para ver esto si yo tengo la cosita tranquila Brian estás preparado raro Josefina Josefina crees que muestre esta prueba reveladora si cualquier cosa cualquier cosa prefieres saber Josefina cualquier cosa ustedes también la quieren ver si la prueba es de la la que trajo Janina ¿qué vamos a hacer? ella parece enamorada pero a mi el pibe no me gusta a mi tampoco me gusta el pibe entonces que hacemos no se le inventamos un hijo ya esta le inventamos un hijo un hijo un hijo que no se quiere hacer cargo ah podría ser ¿te parece? ¿lo hacemos? dale lo hacemos ¡TREMENTO! le inventaron un hijo vos los grabaste vos los viste a ellos planificar esto Janina Josefina no puedo creerlo no perdón ustedes quieren mi felicidad ¿tienen algo para decir a Arturo? pero como se les ocurre mi amor es un acto de amor ¿qué? ¿qué? ah bueno es un acto de amor esta mentira es un acto de amor esta crueldad para con Brian es un acto de amor no déjate de corrobar te pido disculpas ah te pido a Mindy si yo creo ¿acaso los he hecho? ¿qué pedí? perdón yo quiero no podés pedir nada vos no podés pedir nada quiero reconocer que si yo sabía quizás no iba a hacer mi mamá te ama miren ¿sabes lo que le voy a decir una cosa a ustedes? no yo quiero decir algo antes de que digas algo yo te quiero decir algo a vos son erosicópatas te quiero decir que acá hay otra prueba reveladora y te voy a decir que es terrible para vos y agarrate los pantalones otra apá y vos quiero contarte que esta prueba reveladora Lara Lara es terrible ya fue chequeada por producción ya fue consultada y la peor persona la más perjudicada sos vos Lara y ahora es a cantar esta prueba esta prueba que saca es muy dura porque la trajo Brian Brian si esta prueba reveladora la persona que más va a sufrir acá es Lara picante apá porque en la Belarulía no habrá huevos pero vamos a ver vos vino con todo Janina picante Lara y Josefina Lara Josefina y Arturo preparados para ver la prueba reveladora en 3 3 ahora vamos a ver preparados para ver la prueba que trajo Brian en 2 2 preparados para que se caigan las caretas ay de una vez por todas preparados para que después que esto termine puedan manejar el terrible dolor que vas a pasar con Lara ya vas a saber cuánto y el terrible dolor que causaste vos yo se te cargo prueba reveladora es lamento Josefina que vos te tengas que enterar de esto de la siguiente manera terrible lamento que te tengas que enterar así lamentable y queridísima Lara lo más duro de todo es que uno es esclavo de sus palabras y todo lo que vos dijiste acá se cae a pedazos cuando veas esta prueba ¿quieren ver la prueba? ¿quieren ver la prueba? ¡Quieren ver la prueba! ¡Aprueba! ¡Ple! 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 A ver... Escuchame Arturito, ¿vos no le estarás diciendo a tu hija que no esté más con mi hijo? No, lo que yo le quiero hacer es entender a mi hija, que son dos mundos diferentes, dos clases de sociales diferentes, que esa relación nos da para muchos. Dejá a los chicos tranquilos. ¿Vos querés que le diga a tu esposa que vos venís a la noche a la barrería a comerte esta frutillita? ¡Apa! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Cómo te quedaba el ojo, lindo? ¡Mirá la cara de Arturito! ¿Y ahora Arturo? ¡Pergamota! ¡Y ahora Arturo! Haz lo que yo diga, pero no haz lo que yo haga, guardia. A ver, Janina... Ahora se te viene todo de la maroma, ¿eh? Ponete las pilas. Eh... Sí, te quiero escuchar, dale, a ver, dale. ¡Hablale a Janina! ¡Despido, Arturito! Eh, perdón, mi amor. A ver, Lara, querida mía. ¿A quién le estás hablando? Perdón. Ella me provocó. ¡Lara! ¡Ah, bueno! Ella lo buscó. Sin palabras, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Ustedes se dan cuenta que Lara se quedó sin palabras? ¿Por primera vez? No es para mí, no. No, no, no. Hablá así, está cocorita, está... ¡Decilo! ¡Decilo! Arturo, vos tenés algo para decirle a Brian ahora. ¿Sabés qué pasa? Él usó todos los juguetitos conmigo. ¡Ay, no! ¡Oh, my God! Yo te he visto con la pastillita. Vamos pisando el paso. Una pastillita no te va a alcanzar, manita. Lamentablemente esta ha sido la verdad. Estas fueron las pruebas reveladoras. Gracias. Yuyito, algo para contarnos. Y pasá por el psiquiátrico. Entonces son amantes y consuegros ahora. Ah, ¿viste? Son las dos cosas. Queda todo en familia. ¡Eguido! A mí me gustaría conocer un poquito más en profundidad a Yanina. Así que si me pasara... Acá el señor se la da de muy bonita. Silvia Félix. Que soy el doctorcito y qué sé yo, pero... Yanina, estamos cerrando. Estas cosas como me gustan. Imaginar que Lara muerde el polvo. ¿Qué es mexicana? ¡Qué bello! ¡Apa! Muchas gracias a todos. Esto ha sido el show del problema. Muy buen fin de semana para todos. Pásenlo espectacular. El lunes venimos con una historia increíble. Una historia más del show del problema. 13.30 por Canal 9. Ibrahim.